Salir y para salir necesito plata. Plata, plata. ¿Y por qué no se la pides a tu padre? No, por favor, no me hagas aguantar otro ser momento. Es más, si eres buena y me das el dinero en efectivo, yo te hago una rebaja. ¿Eh? Está bien. Pero es la última vez. Tienes que ser menos gastador y responsable. Deberías trabajar para aprender el valor del dinero. ¿Trabajar? Sí. Y bueno, así es lo que yo quise hacer. Lo que pasa es que papá me convenció de que no lo haga. ¿Cómo? ¡Espera! Bueno, papá, girás cien mil dólares. Perdón, ¿eh? Sí. Gracias, papá. Adiós. No entiendo. No entiendo cómo Parla puede estar tan celosa. La pobrecita, rarita, rarita. ¿No te diste cuenta? ¿Cómo? Es que rara que vos también lo seas. ¿Cómo rarita? Sí, rarita. Rarita. Y ella me odia. Me odia porque me envidia. ¿Cómo que te envidia? Me envidia porque yo te beso. Cielo. Es rarita, rarita. Es da la vuelta. Por eso me tiene bronca. No, eso es mentira. Perla es mi mejor amiga. Siempre hemos estado juntas. Miren, te aseguro que es mujer, mujer. Está bien, está bien. Yo lo digo más nada. Solo que... ¿Qué? Que tus ojos son como del lago de agua cristalina. Aunque eso ya te lo dije, ¿no? Sí. Bueno. Entonces sigamos. Algo se me tiene que ocurrir. ¡Perla! ¿Qué estás haciendo? Yo aquí y usted aquí. Qué barbaridad, qué casualidad, ¿verdad? El mundo es un pañuelo, ¿vio? ¿De qué pañuelo me estás hablando? Deberías estar en el coro con mi nieta. Claro, en el coro. Eso, justamente en el coro. Lo que pasa es que el coro me echó. Claro, me echaron porque desafino. Sí, canto el Ave María con ritmo de salsa. Chévere, chévere. ¿Qué estás diciendo? Séntate, síntame. Sí, claro, me siento. Yo, por favor, después de usted. Gracias. ¿Dónde está mi nieta? ¿Su nieta? En el coro, claro. Ella está ensayando, sí. Porque ella canta muy bien. En este momento debe estar dando la nota. ¿Qué nota? Sí, sostenido. Eso. Sí, sostenido. Dios mío. Espero que no sea demasiado sostenido. Ay, hija. Ah, te juro que me estás dejando de cama. No entiendo nada de lo que me querés decir. No se preocupe. En este momento me va a tener que perdonar porque tengo que cantarle cuatro frescas a alguien. Pero, ¿cómo? ¿Cómo cantar? ¿No era que te habían echado del coro? No, perdóneme. Por favor, mañana nos vemos. Chao, perdóneme. ¡No, abuesito! ¡No, abuesito! ¡No, abuesito! ¡Va a quedar atragantado en la garganta, imbécil! El preferido de ella soy yo. A mí me dijo idiota. ¿Le podrías decir al cerdo de tu amigo que se haga humo? Dante, no es nada personal, pero... Estoy entrando hoy, hoy. Es toda tuya. Cualquier cosa gritas y llamo a la policía. ¿Qué te parece, huesitos? ¿Necesitaría a la policía? ¿Qué? 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 No, para nada. Adelante. Muchas gracias. Solo estaba teniéndote un poquito de lástima. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sos muy tonto. Me la pasas todo el tiempo enfrentando a papá. Cuando lo que tenés que hacer es no darle importancia, ignorarlo. Ajá. A papá le revientas y te arregla lo que él dice. Háseme caso. Soy la más chiquita, pero papá lo conozco mejor que todos. Ah, pero entonces me estabas dando un consejo. Digamos. Me parece muy bien. Bueno, bueno. Hola, cuñadita. Hola, Junior. Hola. No me digas que te di un ataque de inteligencia y decidiste que soy el hombre de tu vida. No. Sorry, Junior. Hola. Vine a ver a Renata. Lo nuestro es imposible. Nunca digas de esta agua, no de beber. No tomo agua. Hace muy mal porque es muy saludable. ¿Querés ir probando un vasito? No. Soy muy católica y le escapo a los divorciados. Pero conmigo te equivocaste. Yo no soy divorciado. Soy abandonado. Buñadita. Ay, Junior, Junior. Me parece que vas a necesitar más de mis consejos. Renacuajo. Cocodrilo. Quirquicho de cielo. ¿Qué? Te prevengo, Adán de Biblia Trucha. Será mejor que no le pongas un solo dedo encima a mi amiga Eva. ¿Está claro? ¿Es una amenaza? Sí. ¿Y si no te hago caso? ¿Qué me va a pasar? Van a tener que corregir tu documento. Ahí donde dice sexo masculino, van a tener que borrar y poner sexo ausente. Porque esa Lorena Bodrit va a ser un poroto al lado mío si llegas a ponerle un solo dedo encima a mi amiga Eva. ¿Está claro? Quiero decir que me... No. Dijera no. Machete de monstruo. ¡Tácate! Lo que te dije, Rubio. Van a tener que poner sexo ausente. ¡Tácate! Lo que no entiendo es por qué tanto odio, Renata. ¿Por qué mi tía abuela te odia de esa manera? ¿Qué pudiste haberle hecho? ¿Hacerle a Rosalía? Nada, querida. Pero algo, algo entre ustedes debió haber pasado. Siéntate. Algo que las dos me están ocultando. Tomás y yo vamos a casarnos, Renata. Y necesito saber por qué nuestras familias se odian. Pero es que nuestras familias no se odian, querida. Lo que pasa es que tu tía abuela es tan poco viejita. Nada más. La gente a cierta edad empieza a imaginar cosas. No, no, no. Un momento, no. No te vas a ir así como así. No. No, ¿qué crees? ¿Te gusta más que te deje con un ojo negro? No seas un engreído, una maleducada, una niña tonta que se cree muy astuta pero que no sabe absolutamente nada de la vida. A palabras infectadas, oídos vacunados. ¿Pero con quién te crees que estás hablando? ¿Con un imbécil que salió de cualquier lado? A palabras sabias, oídos reverentes. Ya me rompiste la paciencia, huesitos. Basta de hacer lo que te dé la gana. Vas a dejar que Eva haga lo que se le cante. Porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que se le cante. ¿Yo también? ¿Qué? Digo, si yo también tengo derecho a hacer lo que se le cante. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho. Se me encantó, rubio. Se me encantó. Eva, ¿qué estás haciendo aquí? Esperándote, tonta. Quedamos... ¿Encontrarnos en el hotel? Sí, eso fue antes, pero después quedamos acá. Sí, es cierto. La verdad, Perla, es que estoy muy decepcionada, ¿eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me estás gritando? ¿Y qué? ¿No te puedo gritar acaso? ¿Después del papelón que me hiciste pasar? ¿Pero qué papelón? Te hiciste la idiota delante de mi novio. Yo que le había dicho que era mi mejor amiga. ¿Qué va a pensar de mí ahora? ¿Que me junto con Opas? Acabáramos. Así que ahora te avergüenza ser mi amiga.